de presencia, potente motor uno punto cinco litros, pantalla de ocho pulgadas con Apple CarPlay, asientos de cuero, y asistente de salida pendiente. Solo por este mes te esperamos con beneficios especiales y un bono de hasta quinientos dólares y crédito directo. Encuentra tu Jerry Tigo dos en nuestros veintiocho concesionarios a nivel nacional con entrega inmediata. Jerry, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión democracia presenta Miguel Riva de Neira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Riva de Neira, en la revista de opinión, democracia. Siete treinta y nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros nuestra invitada e invitados de inmediato, la colega periodista Talía Flores, el doctor Francisco Huerta Montalvo, ex embajador, ex ministro de estado, y el doctor Esteban Ron, académico de la Universidad Internacional del Ecuador. El tema que queremos poner en escena, se puede gobernar por decreto con reglamentos como anunciado este martes, el presidente Guillermo Lazo, los cambios en el gabinete, sale quien presidía el frente político, la ministra de gobierno, Alexandra Vela, renunció con una carta en donde al final da cuenta de su diferencia respecto de los mecanismos constitucionales que pudieron plantearse en estos momentos como la muerte cruzada, y también un hecho que se ha evidenciado, se puede gobernar sin asamblea nacional, a sabiendas de que tiene dos tareas fundamentales, legislar y fiscalizar. Se puede hacer una reforma laboral sin cambiar la ley, tema complejo y difícil que se plantea hoy en el país. Quisiera ilustrar lo que en resumen señalara el presidente Guillermo Lazo este martes en entrevista con Álvaro Rosero de Radio Hexa y Democracia y Verónica Larrea de Telesucesos. Por favor. Es lamentable, la Asamblea Nacional le ha dado la espalda a un gran número de desempleados en el Ecuador, siete de cada diez ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, no tienen un empleo formal. La Asamblea les ha dado la espalda. Pero yo haré todo lo necesario dentro del marco de la constitución y dentro del marco de la ley a tomar todas las decisiones que me permitan alcanzar esos objetivos que esperan los ecuatorianos. Siempre lo dije como candidato, gobernaría con decreto ejecutivo, con reglamentos a las leyes. La actitud de la Asamblea Nacional al no tratar la ley de comunicación, al no tratar la ley de educación superior, al no tratar la ley de seguridad, al no tratar la ley económica urgente de finales del año pasado, al negar la ley de atracción de inversiones, ya son cinco. Claras razones le han negado uno, presidente. Cinco leyes que hemos enviado a la Asamblea Nacional, una negada y el resto no tratadas, demuestra claramente que a la Asamblea Nacional, salvo honrosas excepciones, que sí las hay de algunos asambleístas serios, patrióticos, en la mayoría no les importa el Ecuador. Es que debo de gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al gobierno nacional. Bien, eso dijo este martes del presidente Lazo, a lo que quisiera añadir que la ministra de gobierno al salir plantea que es mejor la muerte cruzada, camino sin dudas más riesgoso. El presidente ha dicho que por el momento eso no es su objetivo. Talía Flores, muy buen día. ¿Cómo ve este momento que estamos viviendo? ¿Se puede gobernar sin la Asamblea? Buenos días, Miguel, un gusto estar contigo en tu programa. Buenos días también a Pancho Huerta y a Esteban Ron, directos amigos. Mira, yo creo que la carta de la ministra de gobierno estarece muchísimo el panorama y ahí sabemos por lo menos que quien tenía la posición de la muerte cruzada y uno deja entrever quién es la carta, deja entrever quiénes estarían en contra de la decisión de la muerte cruzada. Ella misma se encarga de decir que es la vía por la que ella piensa que podía salir del estancamiento en el que estamos. Pienso que la declaración del presidente una vez más es una declaración que como que conmueve no las bases de la democracia, como que sacude el espíritu nacional, pero no no concreta en nada, o sea, no busca una solución. Gobernar por por decreto es bastante difícil, pese a que en Ecuador hay un hiperpresidencialismo, pero el presidente de la república, el ejecutivo, es un colegislador y él no puede renunciar a esa tarea porque esa tarea va combinada con la acción de la asamblea nacional. ¿Qué pasaría si la asamblea en este momento se dedica a aprobar una serie de leyes que están ahí represadas? ¿Y quién va a poner el ejecuto? Es decir, que el presidente o a sancionar, si es que el presidente dice que no que no va a actuar porque no va a tomar en cuenta la asamblea. Yo creo que esas son las declaraciones que un momento dado un poco le como digo le estancan al Ecuador, causan inclusive un poco más de desasosiego, y esta es una palabra que hay que tomar en cuenta porque deja puesta en su carta, y hay que leerla muy detenidamente la ex ministra Vela, porque dice que la posición de ella y las acciones de ella causan desasosiego al presidente, dice concretamente refiriéndose a la muerte cruzada, pero también deje entrever que ha habido otras discrepancias que tendrían que ser más dilucidadas a la luz pública, ¿no? Cuando es normal decir en un gobierno hay tal sector que apoya esta oposición y tal otro sector que no apoya esta oposición, pero cuando se dejan las cosas en ese sentido de oscuridad, de opacidad, las cosas se pensan en el Ecuador, y claro, la declaración del presidente uno dice, será otra más de una declaración parecida a la que la semana pasada dijo, en una situación un poco medio al borde del frenesí, ¿no? Calificar de ladrones, corruptos y chantajistas a los asambleístas. Entonces uno decía en ese momento, dinamitó los puentes y ya no hay nada que hacer, entonces el presidente no sabe qué hacer. En esa línea podría ser entendida eso de que ahora quisiera gobernar sin la Asamblea Nacional, pero después creo que cuando hizo caso y dio los nombres que le estaban pidiendo desde la Asamblea y desde amplios sectores, yo decía, tengo la impresión de que está poniendo, después de haber dinamitado los puentes, poniendo de emergencia un puente Bailey para que no queden rotas definitivamente las comunicaciones con la Asamblea, que no hay cómo, en una democracia no hay cómo decir eso, porque además se tiene que hacer siempre un gobernante, pedagogía al país, y decir, no, lo que estamos buscando es armonía, cómo vamos a armonizar no es fácil, no es fácil porque tampoco han tenido habilidad política y eso no es imputable solamente a la ministra, sino a una serie de actores para acercarse y ver los puntos coincidentes, porque claro, el presidente menciona que no le han, y es verdad, que no le han aprobado la ley de comunicación, la ley de educación superior, la ley de seguridad, que es de emergente, Miguel, Pancho y Esteban, es tan emergente la ley de seguridad porque del uso progresivo de la fuerza, porque mientras la alta política están discutiendo estos temas que son graves de la falta de gobernanza, pero en cambio la gente está muriéndose en las calles de Guayaquil, sobre todo, que hay una violencia increíble, hay sectores que están en este momento despedazados por el invierno, y parecería que eso son un hecho ahí aislado y que a lo mejor vienen, resuelven un momento, pero no hay una política, no se ve una decisión realmente de que vamos a salir adelante, de que la situación, inclusive con el hecho de la guerra de Ucrania, se ha puesto más difícil, porque va a haber carecía de alimentos, van a haber serios problemas, y bueno, si es que hablamos de la asamblea, la asamblea es una institución que ya pues está en los niveles más bajos de aceptación popular, se superan a sí mismo y hayan convertido realmente, yo creo que el hemisitro parece un casino donde todo se sortea, donde todo tiene algo que ser ganado, y entonces no es fácil, yo creo que así la recepción final, viendo los momentos tan difíciles que tiene, es la sociedad, qué papel cumple la sociedad ecuatoriana, porque el momento de elegir, siempre estamos repitiendo a los que mejor hablan en ese momento, los que más aparecen en los medios, aunque sea para no decir nada importante, pero están allí, están en el imaginario colectivo, es muy difícil la situación, la asamblea es impresentable, mucha gente dice ya mándeles a la casa a los asambleístas, pero en una democracia hay unos preceptos, la constitución tiene unas disposiciones que no se puede, y son un ley de la república, que no pueden ser puestas de por lado, y entonces el presidente tendría que al mencionar que no va a gobernar, Magrello que va a gobernar, prescindiendo de la asamblea, tendría que tener ya una hoja de ruta, y esa plantearle al país. Yo había pensado que si la, perdón, Miguel, si la ministra se va porque no hay la muerte, pues para decir, aquí está la alternativa, vamos a una consulta popular, y quiere estos temas. Talía, ¿qué le queda al presidente en estas condiciones? Sabemos que esta asamblea, que es indispensable en un sistema democrático, pero ¿qué le queda si le bloquean todo? La reforma tributaria entró en vigencia por ministerio de la ley. Ahora, habiendo aportes, izquierda democrática, setenta y dos aportes, dice, no, son ciento veinticinco, o todo o nada. Pachacuti presenta algo, le recogen, pero ir al archivamiento, fiscalización, juegan a la cabeza el correísmo de, con esta mayoría, a los intereses, como ya no les interesa momentáneamente el contralor y el procurador, dice no, hay que tomarse el órgano rector del contralor, procurador y todos los organismos de control, a la mayoría, ni siquiera a todos, del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué le queda al presidente si es que no a la muerte cruzada? Porque también como ha evidenciado Thalía, en la renuncia de Alexandra Vela, evidentemente es clara cuando dice, soy consciente de que al cumplir con mi deber hacia usted y hacia el Ecuador, insistiendo que la única opción es la muerte cruzada, he causado molestia a sus colaboradores y en algún momento desasosiego a usted. Sinceramente, lo siento. ¿Qué le queda con esta asamblea a Thalía? Esas son las las preguntas que nosotros como ciudadanos de a pie no tenemos, Miguel, y por eso se elige a una persona que tiene que ser un estadista, que no solamente que tiene que tomar gravísimas decisiones como estas, sino solventar varios problemas al mismo tiempo. Un gobernante, quien se vive solventando crisis, gestionando las cosas tan difíciles. No digamos de un país tan pobre, un país que tiene, digo, pobre por la mala distribución de la riqueza, ¿no? Un país que tiene tanta conflictividad y ahora agravado con lo del narcotráfico, que es una herencia de las más perversas que nos dejó el correísmo. Pero para eso estaba el presidente, y él anunció que tenía en la campaña, estoy recordando justo hace un año, estábamos en plena evolución de las campañas, él anunció que tenía un plan, hizo una propuesta, contó cómo iba a desarrollar su gestión, y entonces, en este momento, claro, si es que no tiene noción, porque cómo va a gobernar sin la asamblea, es imposible, porque ya digo, el momento que le lleguen, si es que la asamblea se pondría, este momento realmente a contrapuntear con el presidente, que no es nada fácil para el Ecuador, una crisis, un conflicto de poderes, sería una cosa añadida cuando con nuestra asamblea uno dice, es despechable la asamblea nacional, puedes poner todos los depíquetos, decirles que realmente son una gente como son, solamente nombrando algunas personas como la señora Rosa Serra, uno dice ya, por favor, no debería existir la asamblea, pero es una realidad, y además es una realidad evidente, y en democracia, y en nuestra constitución, hay la división de funciones, de poderes del Estado, y cada cual tiene su acción, entonces, cuando tú ves que la ministra del gobierno se va porque no le hacen caso a la propuesta de ella, el ejecutivo tendría que tener una alternativa, porque significa que se va la ministra que tenía una expectativa, y ahora qué va a pasar con el ministro que supuestamente es además un legislador, y el gobierno cada vez más se queda sin su propia bancada, porque de ahí está sacando a funcionarios, a gente que le asesore, o que sean nuevos ministros, entonces se ve que no tiene salida, la gente dice, pero entonces para qué se cambia el proceso si no tiene una propuesta, y uno ve y dice, algunas leyes que ha planteado el presidente son buenas, son las que necesitan el Ecuador, pero cómo lo gestiona, no sé, Francisco Huerta tiene una enorme experiencia, ha estado en el ministro, ha sido embajador, ha sido una persona que le toma el pulso al país, Esteban tiene una trayectoria y un conocimiento de lo constitucional enorme, y entonces buscar qué se hace, pero el ejecutivo debería ser el que plantee, yo decía, si la ministra sale al minuto, debería haber anunciado cuál es la alternativa, quizá la consulta popular, porque él sabía, pese a que escogieron un día donde había el partido de fútbol, porque todo eso es un manejo, ¿no?, estratégico, como le llevaron a KFC a que coma pollo frito mientras el país estaba decidiendo, o los profesores decidían cómo van a mandar las comunicaciones tanto a la Fiscalía, cuanto al SDI, pero esos son juegos de artificio que se terminan en un momento, igual ya pasó el partido de fútbol, la ministra se fue, y fue contando lo que se dice comúnmente, comúnmente diciendo la verdad, pero ya dijo su verdad, cuál es la alternativa, estos son exactamente, Miguel, los casos para los estadistas, ¿qué dicen sus asesores?, que deberían tener más comunicación con la gente, no deberían un poco a veces, yo no sé cuántos funcionarios asoman en los medios, por ejemplo, pero le han puesto al presidente que él sea el pararrayos de todo, entonces la figura que se desgaste es la de él, y no los fusibles tradicionales que son los ministros y sus colaboradores, quienes deberían salir a anunciar, y entonces ahí se hace una masa crítica sobre una propuesta antes de llegar a una decisión, pero que salga la ministra y cuente lo que más o menos el círculo rojo de la política ya sabía, no cambia en nada la historia. Bienvenido, doctor Francisco Huerta Montalvo, precisamente por lo que dice la colega periodista Talía Flores, usted con su amplia experiencia, ¿se puede gobernar por decreto, con reglamentos, sin la Asamblea Nacional, que por cierto la Asamblea se ha caracterizado durante los últimos tiempos, en bloquear casi todas, por no decir todas, las iniciativas del Ejecutivo. Buen día, Francisco. Buenos días, buenos días, Talía, buenos días, Esteban, buenos días, Miguel. Muchas gracias por la entrevista. A mí no me gusta levantarme tan temprano, pero toca en estos días. No soy candidato a nada, pero me gusta poder dialogar con ustedes en temas de la vida nacional. Perdón, en un momento trascendente, ya estoy incluso ronco de tantas entrevistas. Creo que hay cosas que decir. No se puede gobernar sin la Asamblea, pero el país está acostumbrándose a vivir a media hasta. Vivimos con encargados en casi todos los temas. Incluso en los organismos de control tenemos encargados, el controlor de las repúblicas encargados. Allí asumo un tema interesante. El juicio al ex-controlor Polit en los Estados Unidos refleja que toda la crítica que se hizo de corrupción era fomentada y garantizada por la impunidad que le permitía el señor Polit. Vale la pena siempre insistir en cómo asaltaron al país, los correístas, para que la gente lo recuerde y no lo olvide, y para que los propios legisladores que ahora pareciera que son extraterrestres, no recuerdan nada de los desacuerdos que su gobierno hizo, no ven nota de cómo quedaron las cosas. En todo caso va a ser un gobierno que tendrá siempre la disponibilidad de lo que la constitución establece. Alexandra dice no ha querido, pero no dice no ha negado definitivamente. La muerte cruzada puede ser un mecanismo a seguir cruzando o la consulta. En todo caso, si vamos a tomar posición frente a estos temas, a mí no me gusta la muerte cruzada. Me parece que es un instrumento propio del gobierno con tendencia totalitaria. No es cuestión de que el Congreso me estoba y ya yo me lo he hecho. Y claro, pongo también a disposición mi cargo. Pero eso genera gran inestabilidad y tiene potencialmente resultados que pueden ser adversos a los que se buscan. habrá que ir despacio, pero también habrá que exigir que el Congreso legible en una serie de temas críticos. Hay leyes vinculadas a la seguridad del país que en este instante está necesitando reformas. Eso no puede dejarse sin hacer porque sin esas leyes no pueden actuar ni el Ministerio de Defensa ni la Policía Nacional en el combate a la inseguridad. Es el tema crítico. Ni hablar que también las de la economía. Conste que casi nada se habla de lo social. El país cree vivir una democracia que tiene aspectos políticos y aspectos económicos. Y lo social. ¿Acaso somos un país maravilloso en cuanto a la cobertura social que el Estado le brinda a su población? Ya vemos lo que pasa con la seguridad social. Que ni siquiera es un organismo del Estado, sino uno privado manejado por el Estado. Porque tiene fondos que también contribuyen a su acción. Pero en la práctica es un organismo privado. Y viene siendo saqueado por el Estado precisamente es lo que lo mantiene en el Estado calamitoso que está ahora. Habría que reducir las tareas del Estado a función del tamaño que permite gobernarlo sin asamblea. No me gustaría que eso ocurra. Yo creo que hay que superar pronto, a pesar de que se han cortado los puentes, las tensiones que existen, las razones de esas tensiones, y volver a reencontrarnos. Fíjense, para poner un ejemplo malo, Chechenia y Rusia están en una tremenda guerra. Y están conversando al mismo tiempo. No hay alternativa. Pero aquí las guerras las llevamos al extremo de que nos convertimos en enemigos, los adversarios, en razón de que tenemos puntos de vista discrepantes. Yo creo que tenemos que aprender a vivir en democracia, ser tolerantes con las opiniones de los otros, y no tomarlas como ofensas, que la manera de pensar sea distinta. Es la única forma de entendernos, respetando de estas maneras diferentes, y aprendiendo a lograr consensos a partir de las diferencias, debatiéndolas, cediendo de parte y parte, y luego sacando resultados comunes. Yo creo que ese es un aprendizaje que no hemos logrado todavía, y vale la pena que lo intentemos, porque no hay otra alternativa. Hasta allí dejaría yo, Miguel, mi primera observación, sí. Doctor Huerta, pero dadas estas condiciones, ¿se puede seguir conviviendo con una asamblea que lo que ha buscado es bloquearle su plan de desarrollo, sus propuestas, y en materia de fiscalización apuntan a tomar el control, perdón, la redundancia, de los organismos de control? ¿Qué hacer frente a ese panorama? Bueno, eso es también una acusación que la asamblea le hace al ejecutivo, y el ejecutivo quiere tomar el control de los organismos de control, también se ha dicho. Pero no nos vamos a poner aquí en quién tiene la razón. La cuestión es que ese organismo de control y de participación ciudadana ya no debería existir en el Ecuador, porque se recogieron 300.000 firmas para sacarlo del juego democrático ecuatoriano, porque parecía una novelería de mal gusto, quitarle a la asamblea o al Congreso la capacidad nominativa de los organismos de control, y se convirtió en la troncha mayor de la república de los corruptos, porque tener control de esos organismos garantiza la impunidad. Entonces no fue de la forma como se elige, allí tuvimos un cura actuar, dirigiendo esas circunstancias, y de la gente más sectaria del partido de gobierno anterior. Eso no puede seguir existiendo porque simplemente ya el país se pronunció recogiendo firmas y se presentaron a la asamblea. Lo que pasa es que aquí cada cual hace lo que tiene en gana, y no pasa nada, y nos olvidamos y seguimos, pero ya se recogieron 300.000 firmas para acabar con estos organismos de control, que ahora son parte de la razón de la disputa. En otros temas, ya hemos visto para el folclore ecuatoriano expresiones como que roben con cuidado, no se dejen pescar, y cosas por el estilo. También esta frase que la tomamos a burla, pero que refleja un poco qué posibilidades tienen de aparecer en los medios de comunicación algunos legisladores, casi ninguna, ¿no? Es parece humorístico que una legisladora diga qué bueno que esto ha ocurrido porque ahora sí no estamos en cuenta en los medios de comunicación. Es grave. Yo creo que lo que está pasando debe ser una crisis que se convierte en oportunidad, lugar común, frase retórica, pero posibilidad cierta en la vida democrática de un país. Hay como llegar a un acuerdo todavía, hay que buscar una salida, no se está ofendiendo un grupo a otro, sino que se está destruyendo la república. La gobernabilidad se la lesiona y así no podemos avanzar. Habrá que entender que el presidente está haciendo una prueba de fuerza, yo puedo solo, y si no puedo solo, entonces lo disuelvo, de alguna manera. Estará ganando tiempo para preparar la consulta, puede ser una alternativa, y queda siempre, insisto, la muerte cruzada como posibilidad, aunque en principio parece que el presidente tiene repulsa de así hacerlo, puesto que cuando se lo ha sugerido por los medios de comunicación, o incluso como dice la ex ministra Vela, lo ha sugerido ella, no ha sido del agrado de los asesores del presidente, o del propio presidente. Pero queda como expectativa, no es que está dado de baja esa posibilidad, existe la constitución como un mecanismo justamente de respuesta frente a la obstrucción frecuente reiterada de la asamblea a los proyectos enviados por el objetivo. Pero, y vale la pena decirlo en este momento, cuidado con la asamblea. En la asamblea también se pueden reunir mayorías para seguir fomentando lo que llama un estado de conmoción nacional, y eso es causal para destituir al presidente. Cuidado que esto es la búsqueda mayor y mientras creemos que van detrás del consejo de participación ciudadana y control social, de lo que están tratándose es de que vayan detrás del gobierno nacional, porque esto ya no tiene ningún sentido de amor al país, están desesperados buscando su impunidad, ahora que les han capturado al controlor del 10 sobre 10, van a esclarecerse muchísimas otras cosas. Sigo lamentando cuando comento esto, que casi todos los casos grandes de sanción vienen del trabajo organizado por instituciones en los Estados Unidos de América. México. Nosotros no tenemos capacidad ni siquiera de hacer justicia y perseguir a los corruptos, porque hay un país de complicidades, desgraciadamente. Nos hemos convertido en un país de cómplices porque todos tenemos algo de culpa, entonces así no funciona una república. Yo creo que hay que hacer un rearmión moral del Ecuador para ver si salimos del bache. No podemos pensar que la corrupción es solamente producto de que hoy es este trafactor. Es un resultado de la impunidad, sí, es un resultado de la ausencia de mecanismos de control. Pero más arriba que eso se ha perdido el valor del honor en la vida republicana. Un cargo público no puede ser considerado como una mina de oro para ir a saquearla, sino como una oportunidad de servicio del país. Pero esa noción está perdida. Hay que volver a ella urgentemente. Y los medios de comunicación tenemos amplio rol, o bien con la denuncia, o bien con la crítica constructiva. Conste que aparte de los casos que han sido derivados de acciones en los Estados Unidos, los otros casos que se han conocido de corrupción han sido producto de la labor de los medios de comunicación colectiva. ¿Dónde está la administración de justicia? Entonces, un país sin contralor, sin administración de justicia decente, ya es un país americano, ahora vamos a ser un país sin asamblea. No, no, eso no puede dar. Como metáfora, posibilidad para hacer una negociación política puede plantearse, pero como práctica no se puede dar. Bien, como señala Francisco Huerta Montalvo, quiero dar la bienvenida al doctor Esteban Ron, catedrático de la Universidad Internacional. Doctor Ron, ¿se puede gobernar por decreto con reglamentos sin la Asamblea Nacional? Que, por cierto, tiene su parte al bloquear todas las iniciativas del Ejecutivo. Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto a Talía Flores y a Francisco Huerta compartir este panel. Saludos a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Me tengo que dedicar a las palabras de Francisco Huerta. No, no se puede gobernar a través de decretos, ni tampoco se puede gobernar sin la Asamblea. Esto es el legislativo y el ejecutivo son órganos de colegislación. Definitivamente, esta es la percepción de las democracias constitucionales latinoamericanas, y no solo latinoamericanas, sino mundiales. Yo me quiero asentar un poquito más en lo que la ley establece a efectos de la generación de los decretos ejecutivos. En primer lugar, pues, hay que señalar siempre al menos un mínimo articulado para efectos de una relevancia constitucional. Los artículos 147 de la propia Constitución y el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo establecen que, como funciones y atribuciones del presidente de la República, es el tema de la generación de gobernanza y de la propia administración de la cosa pública a través de la administración pública central a través de decretos. Pero para tres finalidades específicas, organización, regulación y control. No estamos hablando de un efecto de gobernabilidad, ni tampoco estamos hablando de un efecto legislativo. Entonces, desde ahí, desde el régimen constitucional, no se puede, ¿sí? El presidente de la República también ha señalado que gobernará a través de reglamentos. Claro, se puede gobernar a través de reglamentos, pero una vez que existan las leyes respectivas, estimado Miguel, y estimados con tertulios, ¿sí? Tenemos tres ejemplos clarísimos. Este gobierno, a través de decretos ejecutivos, ha reglamentado tres leyes, la ley de arbitrage y mediación, la ley de hidrocarburos y la ley de movilidad humana. Pero son leyes que ya existen, ¿sí? Entonces, si es que no hay una producción legislativa por parte de la Asamblea Nacional, mal se puede gobernar a través de reglamentos, ¿sí? Ahora, uno de los fenómenos que tenemos que atender definitivamente en este proceso es el tema de la falta de coyuntura estratégica y de cooperación con la Asamblea Nacional. No, hay que decirlo, no, no, no es, no es, ya ha sido sujeto de análisis de este tema, y es que definitivamente en la Asamblea Nacional las coyunturas dejaron de existir hace mucho tiempo. Ahora estamos en una etapa de circunstancialidad. Es decir, que la Asamblea votará en virtud de los intereses particulares y de los intereses no comunes, sino político partidarios del momento, que eso es peor aún que el voto partidario o este tema de las mayorías móviles, y por eso vemos que inclusive dentro de los propios bloques parlamentarios han habido disidencias. Entonces, eso es bastante grave. No se va a generar esta sinercia ejecutivo legislativo bajo ninguna circunstancia. Yo creo que uno de los principales errores que tuvo este gobierno, y no estamos aquí para para hacer una crítica del pasado, es haber tratado de pasar una ley económica macro, ¿sí? Eso fue una de las primeras pruebas de estrés que existió entre el ejecutivo y el legislativo, y vimos que además se intentó a través de vocería oficial y vocería ad honorem, si le queremos dar un término, tratar esa macro ley como de urgencia económica, cuando está abordada varios temas, y quisieron inclusive forzar la legislación correspondiente y la interpretación de la misma para pasar esta ley. Ese es uno de los errores tremendos que tuvo este gobierno, y ya genera una primera prueba de estrés, y hace que la asamblea no vuelva a creer en el ejecutivo. Ahora, en las declaraciones iniciales que se se que acertadamente ponían ustedes como medio de comunicación del presidente Lazo, sí, son cuatro leyes que no han sido ni siquiera tratadas dentro de las comisiones especializadas, y en ese momento existe una desnaturalización de la función natural o de la función normal de la asamblea, que es la producción legislativa, porque recordemos que el parlamento en el Ecuador está reducido a dos funciones estratégicas, la una es la producción legislativa, y la otra es la fiscalización y control. La fiscalización y control no está produciendo efectos, porque lamentablemente la institución político-jurídica utilizada en este momento, el juicio político, ya fue vaciada, si no queremos decir inclusive prostituida desde el periodo legislativo anterior, porque esos juicios políticos no han llegado a nada, y lamentablemente han sido evacuados no de manera técnica, sino de una manera estrictamente política. Y por otro lado, en la producción legislativa no tenemos absolutamente nada, nada, porque no hay ninguna ley que se ha producido en este periodo legislativo, y estamos bordeando casi un año, recordemos que los periodos más o menos de producción legislativa cuando existen los proyectos son de seis a ocho meses, cuando estamos dentro del primer año de gobierno, justamente por lo que se tiene que dar una adecuación y una sinergia para generar un ambiente de gobernabilidad. Tenemos también en ese sentido, pues, una falla, creo yo, en cuanto a la vocería por parte del ejecutivo. Nunca existió una centralización por parte del presidente, su vocero oficial, o su ministra respecto del a dónde se quiere llegar, ¿sí? Y esa centralización de vocería causó muchas indeterminaciones en el espectro de la opinión pública, pero también de las comunidades de análisis jurídico y político, ¿sí? Y ya hemos visto que este presidente en tres ocasiones ha, perdón que utilice un coloquialismo, ha dado retro respecto de ciertas decisiones cuando se le ha dejado ver los errores principalmente de carácter político. Uno de ellos, la consulta popular del año dos mil veintiuno, cuando se dijo que en tiempos no podría darse hasta diciembre del dos mil veintiuno, y no se dio, y hasta ahora no tenemos consulta popular. Otro, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, cuando él señaló que la vía de la consulta popular era la adecuada, y obviamente se le dejó ver que existe una sentencia de la Corte Constitucional que dice que la vía de reforma es a través de la Asamblea Nacional. Y así, otras dos ocasiones que lamentablemente la falta de asesoría y vocería dentro del staff del presidente han hecho que el presidente tenga que dar un retro a ese tipo de decisiones. Yo todavía me presto incrédulo respecto de la consulta popular y de la muerte cruzada. Los dos mecanismos son democráticos. El uno contrarresta el otro, de hecho, ¿sí? El peligro de una muerte cruzada puede ser bajado por una consulta popular, cuando la muerte cruzada pueda venir del legislativo hacia el ejecutivo. Pero en este caso ya han sido bastante explícitos los dos contretulios pasados respecto de la salida de la ministra Vela, cosa que también llama la atención. La muerte cruzada no solo estuvo en el espectro de la ministra Vela, la muerte cruzada también estuvo en el espectro de otros voceros, como les decía, oficiales y adhonoren. Recordemos que inclusive el señor Gijón varias veces mencionó la muerte cruzada como tal. Y ahora la consulta popular sobre qué. Se retoma lo del año pasado, se va a consultar temas coyunturales, se va a consultar nuevamente lo del CPCS, se va a consultar lo del Consejo Nacional de la Judicatura y además la ley de inversiones que ahora sí puede ser consultada por la negativa que existió en la Asamblea Nacional. Entonces yo no creo, o al menos no termino de creer, que se haya quitado el tema, el fantasma, el espectro de la muerte cruzada. Lo de la consulta popular tendrá que ser preparada, pero no puede ser un tema a la ligera, ¿sí? Este tipo de consultas populares requieren de mucha tecnicidad, porque estamos hablando de cambios estructurales dentro del Estado. Y en ese sentido tiene que prepararse inclusive un camino de transición, porque si yo elimino instituciones, ¿sí? Tengo que generar una transitoriedad para ver dónde quedan las atribuciones y funciones de estas instituciones. Y si yo voy a consultar una ley tan técnica como la ley de inversiones, tengo que realizar un proceso de sociabilización de cuáles son los efectos de dicha ley. Recordemos que todas las leyes y leyes tan técnicas como esta siempre van a tener la relación de causalidad, es decir, por cada disposición se va a presentar un efecto jurídico, social, económico y hasta político. Entonces en ese sentido también como que hace falta un poquito explicar hacia dónde quiere llegar la ley de inversiones, porque en el espectro ciudadano, en el espectro de la opinión pública, está como que una apertura del Ecuador a la inversión extranjera. Pero de ahí el tema de las nuevas tecnologías y del aseguramiento de las inversiones, no hemos escuchado una vocería técnica que nos diga, estos son los puntos y esto es la perspectiva que nosotros queremos generar a través de esta ley. Por ahí va el tema. Ahora, y con esto cierro, estimado audiencia, es el tema de lo que sucedió ayer con la salida de la ministra. Ya tenemos un anuncio, al menos dentro de las redes sociales, es lo que se especula, es que el ministerio de gobierno se va a dividir nuevamente, ¿sí? Se va a dividir nuevamente en dos carteras de Estado, una dedicada a la seguridad y otra dedicada a la gestión política, es decir, a generar el ambiente de gobernanza. Inclusive ya se habla del señor Carrillo como futuro ministro de seguridad y del asambleísta Jiménez como futuro ministro de la política. Obviamente estas circunstancias tienen que ser articuladas, pero para mí es una medida nuevamente circunstancial, reaccionaria. Obviamente el ministerio de gobierno era un monstruo del ministerio, un monstruo del ministerio que pocas personas pueden hacerse cargo de esta cartera de Estado y que ahora tiene que dividirse nuevamente. Pero para mí es dispersar la pelea. Ahorita los problemas que tenemos como sociedad y como y como país se basan en tres temas, empleo, seguridad y gobernanza. Entonces el tema de seguridad ciudadana va a estar justamente con el señor Carrillo en este nuevo ministerio del interior, ministerio de seguridad, como sea que se lo vaya a llamar, y el tema de generar gobernanza a través del asambleísta Jiménez en el nuevo ministerio de la política o de gestión de la política o de gobernanza, igual como se lo vaya a llamar. Quedando a efectos de la pelea, de la reacción y de la generación de gobernanza, el tema del empleo. Eso es otro de los cambios estructurales que sí, o perdón, coyunturales, que sí tenemos que prestarle mucha atención, porque aquí se está denotando la falta de experiencia de ciertos funcionarios de este gobierno que se les quedó, que fueron los ministerios muy grandes a efectos de la capacidad que ellos, que estos tenían. Y la cosa pública sigue creciendo. Recordemos que los nuevos estados, y dentro de las nuevas teorías de la administración pública, hacen que el estado se vuelva más técnico, se vuelva más grande, y no a efecto de un piponasgo, y tampoco a efecto de un estado paternalista, sino más grande en el sentido de que requiere de mayor diversificación en cuanto al conocimiento de la cosa pública y de la administración. Y en esto se nos han quedado cortos un poco este gobierno. A propósito de lo que señala el doctor Esteban Ron, académico, quisiera consultarle a Talía Flores este otro tema respecto de los cambios en gabinete. Por un lado, sale la ministra de gobierno, la posibilidad de abrir de nuevo los dos sectores fundamentales, quien preside el frente político, y el otro, también importante, el tema de seguridad, el manejo de la policía nacional. Igual, el fortalecimiento de la comunicación, sabemos que el colega Carlos Gijón es un reconocido comunicador, sin embargo, haría falta de posicionar más, de vender más, en el buen sentido de la palabra, las cosas que hace, las cosas que plantea el gobierno. ¿Qué piensa de estos cambios en gabinete, dadas las renuncias que han ocurrido? Talía. Gracias, Miguel. Sí, mira, yo creo que al volver a fraccionar el ministerio de gobierno y policía, está volviendo a lo que había antes de que asuma la presidencia presente Lenio Moreno. Durante la administración de María Paula Romo, se unificó y se hizo ese potente ministerio de gobierno, y asumiendo también las tareas de la policía y las tareas de seguridad. Entonces, ahora acordémonos que habían dos ministerios ahí. Y durante las crisis carcelarias, muchísima gente, analistas y los medios y muchos expertos dijeron que se necesita dividir al ministerio, porque si ya la política en el Ecuador estamos viendo solamente esa área es realmente inconmensurable para solucionarles, no podían también distraerse con un tema tan grande como es el tema penitenciario, sobre todo que es el que más angustia causa en el Ecuador. Y ahí quiero hacer un apunte, Miguel, porque mira, si usted no pensaría que se intenta en este momento armonizar el Ecuador, porque no podemos seguir en esta crisis, en esta especie de estiral de la violencia y también de la palabra. Yo creo que si se buscan realmente llegar al año de gestión con una tranquilidad, con un ambiente positivo, hay que comenzar lo que se ve que hace tiempo desarmando las palabras. Hay que bajar el hierro a las frases, a los gestos, para tender puentes. Y yo creo, en ese sentido, quiero entender que la designación de Francisco Jiménez, que se concreta, como ya se ha estado mencionando, en el ministerio, viniendo desde la asamblea, claro que se queda con un asambleísta menos, creo, ¿no? Pero de todas maneras él podría conversar con sus ex-colegas, con sus ex-colegas parlamentarios y que está viniendo de ahí mismo, porque es diferente a lo de Diego Rodríguez, que salió abjurando de la asamblea y haciendo sus cuestionamientos, Francisco Jiménez no ha dicho nada de eso. Entonces él podría a lo mejor intentar conversar, porque yo sí estoy de acuerdo que algo mencionó Pancho Huerta, que hay que tener mucho ojo a lo que está pasando en la asamblea, Miguel. Y no es que uno quiera cargar de las cintas a la asamblea, ellas ya son suficientes, están marcados, manchados, cignados, como se dice, de todo lo que está pasando por sus propias acciones, pero hay que tomar en cuenta que ellos pueden con una mayoría hacer cualquier cosa. Obviamente no van a dejar, no van a persistir, ellos no van a renunciar más vale y van a persistir en tomarse el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social. Que si bien es cierto que ahora se ha bajado un poco el nivel de las aguas frente a eso, ellos van a estar la joya de la corona que es la fiscalía. Porque el único plan que en este país es visible y lo único objetivo que uno ve que realmente por el que están trabajando todos, y estoy hablando del bloque de UNED, es por bajarse, como se dice comúnmente, los juicios a todo el grupo que realmente se llevó, según ha dicho organismos internacionales, de aquí también, 70 mil millones de dólares. Y ahí viene lo otro que ningún político va a tener en este momento la de la sociedad mientras siga habiendo la impunidad. Están los que se llevaron siendo positivos, no ser los que ya están mucho tiempo en la cárcel, o los que nos, entre comillas, nos dan haciendo el favor los Estados Unidos. Y en verdad, imagínate que los narcogenerales fueron denunciados en Estados Unidos, o de los jueces vinculados al narcotráfico en Estados Unidos. El caso de las torres, de dónde viene la información de los Estados Unidos, y dónde se aprende, obviamente, porque estaba allí y se va a procesar la poli en Estados Unidos. Entonces, este momento, por más que la gente diga, ah, siempre cuando se es de Estados Unidos tiene otra mirada, pero ellos están dando haciendo, entre comillas, el trabajo que no está haciendo la justicia en su momento. Y al no hacer la justicia el trabajo que debe hacer, le da oportunidad a la sandea a que cumpla esa mayoría que está en este momento juntos, un espacioso, o sea, cristiano, pachacuti, y unos sueltos por ahí independientes, a que el momento se apelen a la presidencia, y por eso que por ahí se explica, pero no se puede entender ni justificar que cuando se apela a la presidencia, a la presidencia de la asamblea sale. Normalmente ella tiene que bajar a defender lo que le están acusando, pero ahí el objetivo es juzgar al Consejo de Administración Legislativa, impugnarle a ella, desechar su presidencia, y realmente, no solamente ahí tomarse la asamblea nacional, sino cumplir su plan, quizá, digo yo, espero que no sea, que sea simplemente una especulación de la mayoría de los analistas, que lo que quieren es realmente llegar a tomarse al Consejo de Participación Ciudadana, cuando no la asamblea hay algo que mencionó Panza Huerta, en el momento que hay una mayoría también pueden irse contra Carondelet, contra el propio presidente. Y en ese momento no se entiende, Miguel, cómo teniendo el presidente conflictos comunes, que es legítimo y entendible que tenga conflictos con Correa, pues, no solamente porque fue su rival a través de Arauz en la segunda vuelta, sino porque todo el mundo sabemos que es la antítesis de la democracia y de lo que quiere el país. Tiene conflictos con el Partido Social Cristiano, desde cuando no hizo ese acuerdo, pese a que ganaron las elecciones juntos. Tiene conflictos con Pachacuti, con algunos independientes, y ahora se junta la izquierda democrática. Entonces, ahí sí que no se entiende con quién va a ser acuerdos, con quién va a ser aceptamientos. En este instante otra vez se entiende, o cobra sentido, de hecho que viva voy a gobernar sin la asamblea, porque estos partidos son los que tienen, pues, la mayoría en este momento en la asamblea nacional. Pero con izquierda, con espera, no se puede un sistema democrático, un sistema constitucional, por más sistema presidencialista que sea, gobernar sin la asamblea nacional. Pero no se mira también tender puentes. Entonces, está solucionando las cosas al instante. Y de la vocería que tú mencionabas, Miguel. Así es. Creo que tenemos una persona, Carlos Fijón, amigo nuestro, colega nuestro, que conocemos su trayectoria, una trayectoria brillante, un periodista solvente, pero comunica cuando existe algo que comunicar, pues. Si no hay que comunicar, nadie puede hacer una tarea como la que fue asignada a él. Y es más, daría la impresión que ahí que hay una decisión en el palacio, que todo sea a través del presidente de la República. Y ahí repito lo que dije antes, es como quemar el fusible, porque él, para eso debería tener los voceros que salgan a dar la cara, que salgan a enfrentar las situaciones, y que él salga solamente cuando hacer los grandes anuncios, pero en última instancia. No él, debatiendo todos los días todos los temas. Entonces, como que eso desconcierta y eso hace inclusive perder oportunidades. Desgasta la figura propia del presidente, que tiene que estar en otro nivel. Y claro, por ejemplo, también hay vacíos inexplicables. Nunca se explicó, por ejemplo, cómo el bloque oficialista de BAN, que se supone, pues, que defiende las sesiones del gobierno, se unió para dar la amnistía a 268 personas acusadas, entre los que había unos pocos buenos y un montón de gente que tiene que estar puesta a órdenes de la justicia y que no tenían que haberse desperdonado los procesos judiciales. Entonces, mira que hay temas de los que hemos hablado que no se explican. Y entonces, y repito, no se ve una línea, por más que tenía su plan de desarrollo propuesto en la campaña y sobre el que el presidente quiere trabajar, no se ve acciones que lleven a eso, entrando a los otros si tienen un unívoco norte, liberales de la justicia a los sentenciados. Así es. Esos momentos son graves para el país. Así es. Doctor Francisco Huerta Montalvo, por lo que señala Talía Flores, ¿cómo lograr integrar un muy buen frente político una vez que ha renunciado la titular de gobierno, Alexandra Vela? Y déjeme hacer una comparación con el mayor respeto y consideración que se ha mencionado, un asambleísta, Francisco Jiménez, del bloque de creo. Sin embargo, dada la amplísima experiencia de Pancho Huerta, no se puede buscar quizás, no sé, el nombre adecuado, pero comparo con hábiles ministros de la política de hace cuatro décadas, para dar un nombre nomás, Luis Robles Plaza, es decir, gente con amplia, amplio conocimiento político que permite ese diálogo, retomar el diálogo y buscar acuerdos para darle gobernabilidad. Doctor Huerta. Y busquemos para ser gentiles desde la derecha. Qué mejor ejemplo que Camilo Ponce, ministro de gobierno de Velasco Ibarra, ¿no? Y por el estilo. Ya. Pero el tema va más allá de los partidos, en eso sí tengo un punto de vista divergente en cuanto a la democracia que queremos instaurar. Una democracia de partidos con este tipo de partidos que son clubes electoralistas y nada más. Yo puedo probar lo que estoy diciendo, puedo hacer un recorrido nacional por la sede de los partidos y todas están cerradas. cuando comienza la campaña se abren. Es decir, son clubes electoralistas, no son partidos políticos. No cumplen el rol de formación ciudadana. No usan los recursos que obtienen del Consejo Nacional Electoral para formar escuelas de ciudadanía. Es decir, está desvirtuado el régimen de partidos. ¿Por qué señalo esto? Porque creo que un trabajo del ministro del gobierno, más allá de lo que ocurre en la asamblea, sin dejarlo de lado porque eso ya dijimos que no es posible, tiene que robustecer al gobierno en la ciudadanía. Es lo que yo llamo volver al espíritu de la segunda vuelta. El Guillermo Lazo de la segunda vuelta entendió que no podía conseguir con la misma prédica de la primera porque eso no le daba el potencial electoral que requería. Todos los que votamos por él en buen porcentaje éramos anticorrea más que pro Lazo. Estábamos votando y trabajando por él para evitar que regrese la indominia. Y lo conseguimos. Y confiamos en que Lazo haga la gestión que el país estaba requiriendo. Lo de la vacunación formidable, los primeros pasos para sacar una enorme cantidad de ecuatorianos de las centrales de riesgo, las ofertas de crédito barato y fácil. Bueno, formidable. Pero después como que se produjo un parón y comenzamos a ver las fallas. No hay una política de comunicación. Hay unos comunicadores oficiales entre los cuales el primero es el propio presidente. Eso es anómalo. Funciona en política lo de los fusibles que decía Talía. Ahora resultó fusible nada menos que la ex-ministra de gobierno Alexandra Vela. Porque yo creo que son cortesías presidenciales eso de que presenten las denuncias. Pero se les ha pedido el cargo. Definitivamente. Eso ocurre con Gijón claramente también. Pero extrae esa cosa que es especulativa. Digamos que renunciaron. Renunciaron porque tenían lealtad al régimen, a la república y ya no coincidían con el gobierno. Entonces preferían dejar el espacio. Claro. Como dice Francisco Huerta, doctor Esteban Ron, quisiera consultarle cómo fortalecer el gabinete, cómo fortalecer un frente de la política, Esteban. Gracias, Miguel. A ver, el fortalecimiento de los frentes que generan gobernanza, o al menos en manos de quién se encuentra la gobernanza, tiene que basarse en dos principios. El primero básico, o sea, lo más elemental de la administración pública, que yo siempre insisto con esto, es el de la coordinación y cooperación interinstitucional. ¿Sí? Es decir, el ministerio que ejerce la rectoría de la política con todos los demás ministerios, con las otras carteras de Estado. En los famosos gabinetes ministeriales, que lamentablemente no hemos visto en el gobierno de Guillermo Lazo que hayan tenido una trascendencia y que no hayan fijado una política específica de gobierno. Yo creo que eso es una de las primeras cosas, la cooperación y la coordinación interinstitucional. Así es como se genera. Y además, el básico concepto que nosotros tenemos, el de zapatero a tus zapatos. ¿Sí? Cada una de las carteras de Estado tiene que estar hegemónicamente generando política pública respecto de lo que les compete, legal, jurídica, constitucional, e inclusive por encargos del presidente de la República. Y lo que tendría que hacer el presidente es permanecer en constante información y coordinación con estos, decretando y declarando a dónde se quiere llegar específicamente con cada una de estas carteras de Estado. Esa es la primera fase. La segunda, el tema de las personas. Lamentablemente, en democracias inestables, como la ecuatoriana, como las latinoamericanas, mucho tiene que ver la persona que ejerce la rectoría en cada una de las carteras de Estado. Y estos tienen que asumir un rol protagónico. ¿Cuál es este rol protagónico? Nuevamente, generación de política pública, pero hay otra cosa bastante complicada que es la contención gubernamental. Los ministros de Estado, y ya se utilizaba una palabra acá en el diálogo que es el tema de fusibles, no tanto son fusibles, pero tienen que hacer una contención súper adecuada de lo que les corresponde. Y no tienen que eximirse de responsabilidades. ¿Sí? Nuevamente un coloquialismo, ¿no es cierto? Te metiste a soldado a disparar. Entonces, lo que tiene que hacer un ministro de Estado, y más el ministro o ministra de gobierno, o en este caso ya vamos a ver el ministro de la política o ministra de la política, debe hacer una contención de todos los ataques que se tiene diariamente como parte de un gobierno. Bueno, siempre va a haber una oposición, siempre va a haber ataques, siempre va a haber problemas circunstanciales, hay que resolverlos en ese momento. Vamos a tener crisis carcelarias, políticas, económicas, desastres naturales, hay que resolverlo. Esa coordinación es la base, estimado Francisco. Digo, Miguel. Gracias, precisamente, tender puentes, en este caso con la Asamblea Nacional. Gracias por participar en este debate. A Talía Flores, nuestra colega periodista, el doctor Francisco Huerta Montalvo, y al académico Esteban Ron. Muchas gracias por el aporte sobre un tema vinculado con la gobernanza en nuestro querido país. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy buen día. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un reconocido médico, el doctor Patricio Abad, a propósito del Día Mundial de la Epilepsia. Cómo actuar ante una crisis, cómo enfrentar estos hechos y lo que pasa en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Todo cambia. Los electrodomésticos, la tecnología, hasta nosotros. Y con más de 72 años, en Marcimex lo sabemos. Por eso, nos renovamos y evolucionamos para conectar con los ecuatorianos. Con los que buscan soluciones y no solo productos. Con los que reconocen el valor de una sonrisa. Y los que llegan con dudas, pero sepan con soluciones. Es que conectar es nuestra esencia. Porque entendemos que tecnología ofrecen todos. Pero la magia de conectar con todo un país, pocos. Marcimex. La empresa eléctrica Quito pone a disposición de la ciudadanía un punto gratuito de recarga para autos eléctricos. Lo encontrarás en el Centro de Operaciones...